Mi perrito lucero que yo tenía, que yo tenía a la escuela mis niños acompañaban les lamía las manos y les pegaban Alma de tirano, corazón de hierro maldita sea la mano que mata a un perro Había que verlo cuando jugaba cuando jugaba Había que verlo cuando jugaba como un chiquillo corría, corría y saltaba Corría y saltaba Mi perrito lucero fue mi alegría y el mejor compañero que yo tenía Alma de tirano, corazón de hierro maldita sea la mano que mata a un perro Yo no siento los dineros que me robaron Que me robaron Yo no siento el dinero que me robaron sino al pobre lucero que me mataron Que me mataron Mi perrito lucero fue mi alegría El mejor compañero que yo tenía Alma de tirano, corazón de hierro Maldita sea la mano que mata a un perro Y a pesar del tormento De su agonero, de su agonero, de su agonía De su agonía Y a pesar del tormento, de su agonía Su rabito contento, a un lomo guía A un lomo guía Mi perrito lucero fue mi alegría Y el mejor compañero que yo tenía Alma de tirano, corazón de hierro Maldita sea la mano que mata a un perro